Soy Soprano Babun Studios Los fans de Soy Soprano están votando like your boobs Me escuchan en sus casas, lo bailan en el club Llega la luz, va a iluminar la zona Andan vigilando mi carroña todas esas llenas La luna estaba llena aquella noche No respondo de lo que pasó en tu coche Chicos sin escrúpulos, como Luca Brasi Hablando de futuro con costillas a la brasa Perro sin prisa, pero con presa Saca el postre, tocan tetas con contesa Tira de visa, mañana la sorpresa Os tengo con los coños húmedos, las pollas tiesas Hablar de amor no me interesa Vengo pa' aclararte todas esas dudas por si estás confusa Vivo esta mierda, ya lo sabes loca Quiero durar mucho pa' lamér todas tus fecas Sé que al final todo se complica Voy a corazones pero solo salen picas Ni diamantes ni tréboles Tengo a tu grupito como gatos en los árboles Sigo las señales, firmo en los portales Parto tus canciones aunque sea uniendo retales Amantes de esta vida ingrata Puta y amarga, loca, siente la gota Pago un estudios y su sopra no están aquí Amor de barrio primo desde el sur de Madrid Lo mejor del underground en este disco Metidos en problemas por locuras como los montesco Mi escrito es mella, mi voz no falla Pago mis pellas, tiro todo menos la toalla Me invitan a hash cuando es morralla Me aplosivo como fallas, hoy se confunde hasta con quien se follan Comienzo ayer con Mari, Sophie y Mónica A mí un carajo es que me importa lo que es fornicas Ni puto caso a otro asunto, escribo crónicas Practico sexo y suenan dulce las armónicas Afónica mi voz, mejor alma en la tarima Mi huevo es tarina, dura cualquier que se arrima Mi estilo es un diseño de pirinfarina Tú eres más tonto que los yankees, malistaos en la maquina Falta de cuerpo, este rapeo en mi músculo Desde el crepúsculo, tan moro como el Fede o el Cuscus La calle mata cuando no da por el culo Discípulo del mal, porque Dios va con mi núscula Peligroso como un loco en un Boeing 747 O el descuartizador que hace filetes Yo te hago un surf y como el Atleti Te escribo pa' que piense que mis rimas son más realas que faletes Dección de calle 1, cuidado con quien te metes Dección de calle 2, la mierda que te metes Escuchar mi música en la lección 3 Porque ves que con este rap te doy por el ojete Me quedan poco creen pero cuentan por meses Se crecen, lo domestigo como arreses No porque te orientes bien te llaman GPS Es porque te ven y dicen, mira el gilipollas ese El día triste más que sufrimiento e inspiración Convierto el sentimiento en reflexión Hago el cabrón bastante, quizá demasiado Escuchando rap con el sulebre a mi lado Papun Studios y Suisopea no están aquí Amor de barrio primo desde el sur de Madrid Lo mejor del underground en este disco Metidos en problemas por locuras como los Montesco Papun Studios y Suisopea no están aquí Amor de barrio primo desde el sur de Madrid En la de allá ya estaba listo El sueño jugó al albilar fumando Montecristo El sueño jugó al albilar fumando Montecristo Papun Studios y Suisopea no están aquí Amor de barrio primo desde el sur de Madrid Lo mejor del underground en este disco Metidos en problemas por locuras como los Montesco Papun Studios y Suisopea no están aquí Amor de barrio primo desde el sur de Madrid En la de allá ya estaba listo El sueño jugó al albilar fumando Montecristo Papun Studios y Suisopea no están aquí Amor de barrio primo desde el sur de Madrid Lo mejor del underground en este disco Metidos en problemas por locuras como los Montesco Más de barrio Amor de barrio Amor de barrio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.